¡Colo DJ! 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 Una noche serena, y ella en la cumbiambas, donde todo bailaba muy contento Allá había una morena, un cuerpo de sirena, que supo enloquecerme con tu movimiento Y esa morenita me dijo que me quería, la besé en la boquita y de emoción se estremecía Bailé este amanecer apresadito con ella, y le llegué a ofrecer la luna y las estrellas Y por ella, es que vivo penando, ay por ella, yo vivo delirando, ay si muero Por esa cumbiambera, y el cielo, mi corazón le espera Ay donde andará, ay donde andará, esa negra cumbiambera Ay quiero saber si va a regresar, pa' darle mi vida entera Ay donde andará, ay donde andará, esa negra cumbiambera Ay quiero saber si va a regresar, pa' darle mi vida entera Yo soy su humanidad, y esta es mi cumbia Yo soy su humanidad Yo soy Taz Taz Yo soy Taz Ramón, Ramón Salta Taz Ramón, Ramón, Ramón Oiga la bulla, oiga la tonadilla Oiga la bulla, oiga la tonadilla Baila la cumbia, la gente a la pescina Baila la cumbia, la gente a la pescina César Rodríguez, Jorge Pérez, y Víctor Ponte Ramón, Ramón Romano y Viva el sonido ¡Gracias por ver! 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 Música Y esto es para que lo goce La señora María de Islas Inmacigadas Música Tú te creías en alta Que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A donde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Sin vacilar Lo que no Y un saludo Realmente te conozco Sé de ti y de tus inicios Y ya has gastado en todo Para unirme desde el principio Yo fui quien te ayudo Cuando en ti nadie creía Y no sabía que tendrías Como pago tu ingratitud Pero tú a mí no me engañas Porque sé lo suficiente Te aprovechas de las personas Que conviene cualquier gente Pero tú a mí no me engañas Porque sé lo suficiente Te aprovechas de las personas Que conviene cualquier gente Papi, papi Ya somos la imagen ¡Qué nota! Realmente te conozco Sé de ti y de tus inicios Y ya has gastado en todo Para unirme desde el principio Yo fui quien te ayudo Cuando en ti nadie creía Y no sabía que tendrías Como pago tu ingratitud Pero tú a mí no me engañas Porque sé lo suficiente Porque sé lo suficiente Te aprovechas de las personas Que confían en cualquier gente Pero tú a mí no me engañas Porque sé lo suficiente Te aprovechas de las personas Que confían en cualquier gente Y ya no me engañas 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 Yo no he engañas Ya no me engañas Añadora Si yo tuviera paloma, un cantante de hierbabuena Te cantaría sin pena, este dolor que me ahoga Y sembraría un jardín, donde crecieran mil flores Para cortar un jazmín y aromar nuestros sabores Ay, paloma, palomita, eres mujer y mi conrea Si me quisieras paloma, se alegrarían mis tristezas Ay, paloma, palomita, paloma errante, viajera Ay, que me hubiera un cantar, de hierbabuena y canela Lupita, y me quedas con novios Ay, paloma, 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 palomita, viajera Tus recuerdos que no volverán Linda chiquilla, te voy a querer Con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome, ay, no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome, ay, no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Yo descubrí por primera vez Eres mi amor, mi estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor, mi estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Te espero en recreo, pues te quiero ver Allá en el patio te voy a esperar Estás castigada, no puedes salir Tienes malas notas por no estudiar Eres mi amor, mi estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor, mi estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Goza, goza, goza Eres mi amor, mi estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor, mi estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor, mi estudiante En Cali yo me soñé a mi gente, en el amor de tu vientre